Mi nombre es Luis Pasteur, nací el 27 de diciembre de 1822 en la pequeña localidad de Daule. Al este de Francia, soy de Capricornio, crecí en la pequeña localidad de Arbois. En 1847 me doctoré en física y química por la Ecole Normale de París. Tiempo después me convertí en ayudante de mi profesor Dumas. Tiempo después conocí a quien sería mi futura esposa, Marie Laureth, en Estrasburgo, donde yo era profesor y ella hija del entonces rector de la universidad. Nos casamos en 1849 y al primer año tuvimos a nuestra primera hija, Jenny Pasteur, quien desgraciadamente falleció a la corta edad de nueve años. Luego nació mi hijo, Jean Baptiste Pasteur, quien vivió una larga vida de 57 años. Dos años después nació Céline, quien falleció a los tres años. De febre tifus, al igual que mi última hija. Camille, quien falleció a los dos años. Por último está mi última hija, Marie Luis Pasteur, quien pudo vivir una vida larga, casarse y tener un hijo. Con mi nieto, Luis Pasteur, Valeri Radot. Luis Pasteur descubrió la pasteurización en 1862. La pasteurización es un proceso térmico al que se someten los líquidos con la intención de reducir los agentes patógenos que llegan a contener los líquidos. Pasteur creó la vacuna antihirrábica en julio de 1885. Luego experimentaron en animales, colocó la vacuna en un joven de nueve años que había sido mordido 14 veces por un perro con rabia, logrando así salvarle la vida. Tras el descubrimiento del alemán Robert Koch de la causa de cólera, la vacuna fue preparada y administrada para miles de personas en la provincia de Valencia por Jaime Ferran y Luis Pasteur. En 1881, a sus 59 años de edad, Pasteur hizo una demostración de la vacuna contra el anthrax, la cual fue una de las pruebas públicas más célebres que se haya experimentado a lo largo de la historia de la ciencia. En 1857, Luis Pasteur analizó y comprendió el proceso de fermentación. Su planteamiento fue que las levaduras eran responsables de la fermentación y demostró que la célula de levadura podía vivir con o sin oxígeno y que éste era un elemento clave en el sabor y aroma del pan.